Música Entonces, pues hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo, se promover, pues como mercador o no hay que hacer una oficina y más carrera. Se nos ocurrió que dentro de las prácticas profesionales, yo tener alumnos de mercadotecnia que estuvieran haciendo construcción, a la licenciatura, y así se hizo. Participamos en casi todas las ferias, en todas las ferias de Aria, las que nos indicaron y las que no. O sea, nos metíamos como chicos, ofrecíamos talleres, los llevábamos a la cámara y a la licenciatura, pero que ya tenemos que tomar ahí, ¿verdad? Y bueno, al día de hoy quiero decirles que ya están escritos, al día de hoy, 16 años. 16 años, 16 años, 16 años, y tal semana. Si nos esperamos, por lo menos uno, dos, 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 tres, 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 tres. Debería ponerse a lo mejor unos de cuatro más que son veinte. Pero de seis a veinte, pues es un color delego. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video